este sábado 7 de octubre el teatro juni pala en manhattan nueva york se viste de humor alegría la mejor diversión de todos los tiempos con el gran espectáculo de julio zavala titulado lo de ayer y lo de hoy cuando el ritmo en las canciones es lo importante se hacen letras cada vez más preocupantes que se pegan y convierten en virales aunque digan cosas burdas agresivas o inmorales todo vale y la cosa avanza paso firme de gigantes ante celebra por todo lo alto junto a miles de sus seguidores que se proponen acompañarlo este gran día para celebrar juntos su más de 30 años de carrera artística tiene lo de ayer y lo de hoy que es una divertida contienda de modas costumbres estrellas donde estrenan mis 10 nuevos personajes y van a desfilar los artistas los artistas más dispares del mercado desde julio iglesia con bad bunny a ver cuando los dos tiene más novia creo que sale ganando julio iglesias por volumen la realidad es que sus éxitos identifican a zavala como un polifacético divertido pero sobre todo un orgullo dominicano que ha llevado su talento por todo el mundo poniendo su patria muy en alto y este sábado 5 de octubre se propone no sólo entretener sino educar y además servir de ejemplo para las nuevas generaciones para que los más jóvenes puedan llevar lo mejor y los más adultos puedan innovar será un espacio acogedor y para todo público a lo que lo tengo acostumbrado a una vive a un momento divertido de buen humor de alegría con buen gusto para toda la familia y ahora en un show donde se lo disfrutan los urbanos los milenial y los centenial y bueno porque rápido fácil barato y sencillo meter la mano en el bolsillo ir a ver en el unario palace en el teatro ritz de elisabeth new jersey cada una de las funciones que voy a estar ofreciendo en esta ocasión después de un largo periplo de no estar por acá cabe destacar que sirvió el escenario además para que julio zavala hablara de sus propósitos a corto mediano y largo plazo donde además incluye a fefita la grande bueno hay una artista que no me lo ha pedido me lo ha exigido y la voy a estrenar en santo domingo y efectiva la grande entonces ella me ha facilitado una indumentaria y yo le pedí que fuera ella la que presente como usted ya se auto presenta ella se va a presentar y lo voy a estrenar en santo domingo sin lugar a dudas será una presentación de las más grandes un comediante cantante y actor dominicano el hombre de las mil caras el imitador inimitable y el súper transforme de la comedia y el humor que reiteramos es conocido en el mundo hispano afroamericano y anglosajón por su estilo propio su trayectoria y quien además es un gran empresario líder social y comunitario aracelis carvajal les informó